Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El hijo de José Isaías Ugarte López Mejor conocido Como Chabelo Asesinado En un operativo Que ejecutó La policía En Masaya El pasado domingo Subió a recibir Su diploma De sexto grado Acompañado De la foto De su papá Y con la bandera De Nicaragua Invertida La acción Que fue respondida Con aplausos Y gritos De viva Nicaragua Libre Por la mayoría De los asistentes Llevó a las autoridades El colegio Simón Bolívar En esa ciudad A llamar a la policía Quienes se mantuvieron En las afueras Del centro educativo Intimidando A los participantes De la ceremonia Oliver Isaias Reyes Oporta Darío Noticias La diputada La diputada europea Del Partido Socialista Obrero Español Alicia Holmes Abordó Desde el Comité De Asuntos Exteriores La crisis político Y social Que atraviesa Nicaragua Y estos son sus señalamientos Desde su cuenta En Twitter Holmes dijo Que asistió Al Comité De Asuntos Exteriores Y debatió Sobre la crisis Que atraviesa Nicaragua Desde mi posición He defendido Que la única solución Posible pasa Por la celebración De elecciones libres Con garantías Para todos los candidatos Y con observación Internacional Abro hilo Señala También he reclamado La liberación De Amaya Coppens Y del resto De presos políticos En Nicaragua Encarcelados Por sus ideas Y por su oposición Al régimen de Ortega Según organismos Internacionales De Derechos Humanos La cifra de encarcelados Supera Las 150 personas Continúa Holmes Diciendo que Según la CIDH Al menos 328 personas Han muerto Desde que estalló La crisis política En Nicaragua El 18 de abril De 2018 Cuando los estudiantes Salieron a la calle Para pedir La renuncia De Ortega Las organizaciones De locales Se cuentan Hasta 651 Mientras que El gobierno Admite 200 Por no hablar De los exiliados Agrega Alicia Holmes Que se estima Que ascienden A más de 80.000 Personas Que huyeron A países vecinos Principalmente A Costa Rica Y por último Agrega que La crisis política Y social Que vive Nicaragua Es un drama social Ya que La vulneración De los derechos humanos Está al orden Del día Debemos seguir Reivindicando Una reforma Electoral Profunda Que garantice Unas elecciones Libres Y evite Un nuevo Estallido social Concluye Alicia Holmes Diputada europea Sobre la crisis Sobre la crisis Política Y social De Nicaragua Darío Noticias Agentes De la policía Que participaron En la muerte De tres civiles El fin de semana En Masaya Fueron homenajeados El martes Por su gran valor Y heroicidad Todos Recibieron su medalla Ocultando sus rostros Con capucha negra Para algunos analistas Esto significa Miedo E impunidad El ex guerrillero Sandinista crítico De Daniel Ortega Moisés Hassan Asegura que condecorar Sin revelar el rostro Solo envía un mensaje Que estos agentes Continuarán asesinando Bajo la impunidad En ninguna parte del mundo Se haya visto Que condecoraran Agentes Con capuchas en la cara Es al contrario Si uno lo condecoran Lo que quiere Es sacar la cara Que lo vean Vean Soy condecorado Estos Hacen exactamente Lo contrario Hemos visto Esas contradicciones Esas cosas Increíbles El único país Que yo sepa Donde sacar la bandera nacional Es un delito Un pecado El único país Donde Se condecora a alguien Con la cara escondida Para que no sepan Que es condecorado Cuando todo el que es condecorado Decía que lo sepa Todo el mundo Esas son las cosas Que hemos visto Que es fruto Del manejo Del manejo Totalmente Que se yo Demencial Que se está haciendo De este país Darío Noticias La liberación De los presos políticos Podría dar un espacio De espera A la Unión Europea Antes de emitir Sanciones En contra del gobierno De Daniel Ortega Asegura el analista Político Fanora Bendaño Por su parte El funcionario Orteguista Cairo Amador Aseguró a la Voz De América Que el gobierno Sandinista Únicamente apuesta A las elecciones Programadas Para el año 2021 Puede Darse la liberación De un buen número De presos políticos Y en alguna medida Esto podría Dar Un espacio De espera A Europa Y a la OEA Para ver Que pueda suceder En los primeros meses Del año 2020 Sin embargo El funcionario Estatal Cairo Amador Advierte Que el gobierno De Nicaragua Apuesta Únicamente A las elecciones Del año 2021 Las elecciones Va a ser La redefinición Del Estado Mismo La refundación De la legalidad Del país Y ahí Tienen que estar Abocados Todos Mientras tanto La oposición Nicaragüense Insiste en que Solo se puede Solucionar el conflicto A través de una Negociación Que pase Por elecciones Anticipadas Darío Noticias Este jueves Un presunto paramilitar Arrebató y quebró El teléfono De Brian Celedón Un camarógrafo Del canal Independiente Notimata Cuando cubría El juicio Por el asesinato De Ariana Enite Martínez García Una estadounidense Muerta a tiros En septiembre Por un presunto Paramilitar En Matagalpa Otra periodista Del medio Identificó al agresor Solo como Aníbal Y asegura Que es un policía Miembro de inteligencia De esa institución Encargado Además De asediar Al director De ese medio De comunicación Brian Celedón Víctima del paramilitar No sufrió Daños físicos Darío Noticias Al menos en Estados Unidos Se disparan las alarmas Sobre el espionaje digital A nivel residencial A través de equipos Electrónicos El FBI Advierte que Los televisores Inteligentes Se pueden convertir En portales De piratas Cibernéticos Que irrumpen En la intimidad Personal Este fenómeno No tiene excepción Alguna Donde exista Un equipo electrónico De estas características Podría exponer El interior De tu vivienda Aquí Las siguientes Recomendaciones Por la Voz De América Un televisor inteligente Con aplicaciones Para conexión A internet Puede convertirse En la puerta De entrada De los piratas Cibernéticos A la red digital En el hogar De acuerdo Al FBI Los hackers Pueden aprovecharse De este tipo De dispositivos Para apoderarse De una gran cantidad De información Confidencial Si yo logro Que usted instale Una aplicación O código En su televisor Porque a usted Le interesó Algún tipo De programación O contenido Yo teóricamente Yo podría Prender la cámara Si que usted Se dé cuenta Y grabarlo Rod Soto Es experto En seguridad digital Nos dijo Que no solo Se trata De televisores Inteligentes Sino de cualquier Aparato De uso personal Con cámara Como un teléfono Celular Y que cuente Con conexión A la red global Incluso Dispositivos caseros Pueden ser usados Como herramientas De espionaje Créalo o no Cosas como Cuando usted Cambie la temperatura Si usted tiene Un termómetro Por ejemplo Inteligente Le puede indicar A alguien Cuando usted Está en su casa Y cuando usted No está en su casa Tenemos refrigeradores Algunos refrigeradores Inclusive Tienen la lista De lo que usted compra Entonces ahora Yo puedo saber Porque usted Está tomando Algún tipo de dieta Por ejemplo O cuando usted Va a comprar Y le puede subir El precio O bajarle el precio En algo Para saber Cuando usted Va a iniciar Una conducta De compra Ante esta brecha Advertida por autoridades Federales En Estados Unidos Y por expertos Existen Algunas recomendaciones Para tomar en cuenta Una de ellas Es colocar Protectores En las cámaras Digitales Otras Son más radicales Mi sugerencia Mi sugerencia Es que no conecte Este tipo De dispositivos Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En triple W punto Radio Darío 89 3 punto com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89 3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¿Qué es lo que se escucha? 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 Gracias por ver el video